de la Lotería del Tolima, la Lotería Más Social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno El Tolima nos une. En este mes de septiembre, para todos nuestros compradores de billete completo, no solo entran a participar por los más de cinco mil cuatrocientos millones de pesos en premios, sino que también entran a participar en amor y amistad por cinco espectaculares viajes nacionales con el destino que nuestro ganador elija hasta por cuatro millones de pesos cada uno. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas, además no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores serán publicados en la página web www.loteriadeltolima.com y también en las redes sociales, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo todo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores en la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche dos mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores. recuerda que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de la página web www.loteriadeltolima.com también en los puntos de la red efectivo y en los puntos de la red gana gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional siendo parte del club de clientes VIP o también a domicilio en Ibagu llamando al 312-592-9517 o también con su lotero de confianza. El ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número dos nueve cinco nueve de la serie cero cinco. Muy bien, repito el número veintinueve cincuenta y nueve de la serie cero cinco. despachado a la ciudad de Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores